¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un pan tipo rosca de reyes en la panificadora. Hace poco tiempo les compartí mi receta de la rosca de reyes preparando la masa en la panificadora. Luego la sacamos, la formamos, la pusimos en una charola y la horneamos en un horno convencional. En esa ocasión les comenté que también tengo una receta de pan tipo rosca de reyes preparada completamente en la panificadora y es la receta que les voy a compartir hoy. Se trata de un pan que es la misma masa en la rosca de reyes, el mismo sabor, incluso también tiene su fruta picada en el interior, pero bueno, con la salvedad de que es un pan del que se hace. En la panificadora queda cuadradito, pero queda delicioso. Para aquellos que no se quieren complicar en poner la rosca y todo, lo vamos a hacer completamente en la panificadora. Vamos a comenzar con los ingredientes. Para preparar el pan tipo rosca de reyes en la panificadora necesitas 160 mililitros de leche a temperatura ambiente, un huevo a temperatura ambiente, 85 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y cortada en cuadritos, 110 gramos de azúcar, una pizca de sal, 400 gramos de harina, 8 gramos de levadura, y una taza y media de fruta cristalizada picada. Recuerda que la lista completa de ingredientes la tienes también en la descripción de este video. Lo primero, como siempre, es recordarles la importancia de revisar que tenga la palita colocada en su lugar. Luego vamos a ir poniendo los ingredientes exactamente en el mismo orden en que están en la lista. Recordemos que la leche, el huevo y la mantequilla deben estar a temperatura ambiente. Siempre, cuando preparamos un pan en la panificadora, debemos comenzar con los ingredientes líquidos. Una vez que tenemos todos los ingredientes en el molde de la panificadora, la colocaremos en su lugar. Recordemos que vamos a dar un pequeño giro para que quede bien en su lugar. Cerramos. Encendemos la panificadora. Y la vamos a programar en la función pan dulce, que en este caso es la número 5. Vamos a preparar un pan de libra y media, lo cual ya está aquí indicado. Y vamos a elegir la corteza. Yo la voy a poner media. Presionamos comenzar. Y listo. La panificadora emitirá dos alertas. La primera es para agregar ingredientes. Vamos a ignorar esa alerta. Y la segunda será para retirar la palita. En esa sí, vamos a hacer el siguiente paso. Regresamos. La panificadora está a un minutito de emitir su alerta para retirar la palita. Y creo que es el momento de mencionarles que estamos preparando un pan de libra y media. Es el único que yo preparo. Porque deben saber que en la opción de pan dulce, la panificadora solamente nos permite preparar pan de una libra y de libra y media. Bueno, ya está sonando. Ahora, vamos a presionar el botón de encendido y apagado solamente una vez. Y entonces va a comenzar a parpadear. Esto es que hemos pausado para retirar la palita. Lo que haremos nosotros será sacar la masa. Vamos a abrir la panificadora. Yo me voy a poner un poquito de aline en las manos y vamos a poner aline aquí. Y vamos a sacar la masa. Y claro, que vamos a retirar la palita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con esta masa es que la vamos a extender con un rodillo. Y vamos a hacer una tira de unos 15 centímetros de ancho. Y el largo, bueno, pues se los dejo a su consideración. Esto es muy similar a como hicimos con la rosca que formamos. Si ustedes quieren ver esa receta, que es hacer la masa en la panificadora, sacarla y formar la rosca y hornearla en un horno convencional. Y si quieren ver esa receta, aquí se las dejo. Vamos a extender rápidamente la masa. Y mientras esto ocurre, voy a aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal. A que le den like a este video y le hagan clic en la campanita para que reciban las notificaciones. Vamos a extenderla. No tienen que hacerlo exactamente así. Muy, muy... Con una forma específica porque después lo vamos a enredar. Y entonces no importa la forma en que extendamos nuestra masa. Pero sí les sugiero que sea de unos 15 centímetros de ancho. Ya que tenemos la masa aquí, vamos a poner la fruta picada. Yo en esta ocasión estoy usando limón, higo, pera, piña, camote y naranja. Pero pueden poner, bueno, pues la que encuentren. De hecho, también si ustedes quieren ponerle un momito a su pal, este es el momento en que lo podrán hacer. Yo no tengo monitos, pero le pongo solamente la fruta. La vamos a extender. Muy bien. Vamos a enredar nuestro pal. Vamos a enredarlo de esta manera. Vamos a sellar la orilla para que no se salga la fruta. Y así la vamos a regresar a la panificadora. Pueden ponerla así, pueden ponerla así, como ustedes prefieran. Este, está bien. Vamos a regresarla de esta manera a la panificadora. Cerramos y volvemos a presionar el botón de encendido y apagado para detener la pausa. Y entonces la panificadora va a continuar su proceso, va a continuar su función y va a comenzar a reposar en el último reposo de la masa para luego hornear. Y bueno, pues ahora regresamos cuando el pan esté listo. Una vez que termina, la panificadora se cambia a mantener caliente. Vamos a apagar la panificadora y la vamos a desconectar. Abrimos y aquí está el pan. Ahora lo vamos a sacar, necesitamos un regalador porque está bastante caliente. Y se los podemos cerrar. Si ahora mismo intentamos sacarlo, nos va a costar un poquito más de trabajo, porque cuando está caliente, como que se pega un poquito al molde. Entonces, vamos a esperar aquí unos minutos antes de desmoldar. Bueno, ahora sí, ya pasaron unos 3, 4 minutos. Ya podemos desmoldarlo, aún si le caliente. Entonces lo vamos a hacer con cuidado. Como podrán ver, queda bastante esponjado. Ahora lo vamos a dejar enfriar para poderlo rebanar y para que vean cómo quedó por dentro. Bueno, regresamos en un ratito. Todavía no está completamente frío, pero vamos a intentar rebanarlo para que vean cómo quedó. Entonces ustedes van a rebanar y van a poderlo servir como es la rosca de reyes, con su relleno de frita. Y así es como queda el pan tipo rosca de reyes preparado completamente en la panificadora. Aquí yo lo partí para que ustedes lo vieran, pero aún está un poco tibio. Entre más frío lo rebanen, va a ser más fácil. Y bueno, queda con todo el sabor de la rosca de reyes. Y ahora sí, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente vez.